Ahora si empezamos con la segunda parte Hola, hola, hola a todos a los dos Con la segunda parte de un personaje desde cero Vamos a construir esta mano Luego la duplicaremos y se la pegaremos aquí Y vamos a comenzar con los ojos Tenemos esta mano que es dorso-frente Vamos a hacer unas cuantas nomás Dorso-puño Doble clic aquí, tiqui, tiqui Dorso-puño Y vamos a tomar, vamos a apagar esa para que no moleste Vamos a tomar esta misma mano Y vamos a construir un puño aquí A ver como nos queda Vamos a doblar esto por aquí Con la seda o la curva Esta la vamos a cerrar un poco Ahí, si, funciona bastante bien Vamos a tomar estos otros Y chau, chau Vamos a tomar este por aquí para cuya No, me quedo ok Control-C Necesito un dedo, este que sea Eso Y este A este le vamos a hacer la modificación Control-C Perdón, control-C C nomás Ahí Lo tomamos por aquí Lo dejamos ahí adentro Control-C, control-B Lo ponemos ahí Aprieto la Q Selecciono este dedo Aprieto la fecha hacia abajo Ahí Y Más o menos Por ahí Cierto Y este Podría estar Podría estar Podría estar Podría estar un puntito aquí Ya está un poco bajo Y este aquí arriba para que se vea Para que se nos vea Ay, H, H Para que se nos vea La vueltita de la mano Así corregimos eso Este dedo por aquí Este no se debe de ver, así que lo escondemos Y este dedo Papá, G, T El dedo gordo Debería hacer Ahí hacia adentro Excelente Incluso podríamos apretar un puntito más aquí Otro por aquí H, H Este lo movemos un poco Este lo adelgazamos con la W Y Ahí C Por ahí va La mano Ahí Perfecto Tenemos un puñito Bueno, este Si no queda tan bien Los podemos ir arreglando Bueno, me gustó mucho Como se veía eso Ahí Ya Tenemos eso Y que más podemos hacer Tenemos puño abierta Vamos a hacer una palma también Y ya con esas trepas Vamos a tener suficiente Este es Palma Vamos a cerrar esa Tomar esta G T Vamos a girar todo para allá Para que me quede El dedo gordo por aquí El dedo gordo no me alcanza una palma Se alcanza a ver Vamos a dejar estos deditos Más relajados Colgando para acá Este dedo para acá Para cuya Este dedo también ahí Este lo vamos a separar Incluso un poquito Así Vamos haciendo clic 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 Ahí está la palma Y este dedo gordo Podríamos agregarle Esta clásica guatita Que tiene Los dedos gordos Lo ponemos ahí Y ya tenemos Una palma más de frente Así Y así Incluso podríamos Agregar también Ahora un puntito Para esconder eso Podríamos agregar El dedo largo Es el del medio Este un poquito Más chiquitito Vamos modificando Ahí tenemos Una palma Ya ustedes van agregando Más palmas Según la necesidad Ahora Estas tres manos Que están dentro De esta carpeta A esta carpeta Le hacemos clic Y le ponemos Cambio Tenemos el puño Por ahí Y Parece que van a crear Un puño más Tenemos palma Eso Y podemos crear Un puño Del otro lado Puño Frente Puño Frente Lo metemos acá Y lo que habría que hacer Es Tomar esto Y si yo tengo Mi puño de frente Tendría que estar Todo girado Rotamos acá Tenemos que tener Nuestro dedo gordito Arriba Y todos Nuestros otros dedos Este es parte De la mano ¿Cierto? Si Vamos a sacar Este y este Vamos a poner Para acá al lado Y ahora Nuestros dedos Los vamos a quebrar Para el otro lado Aquí Lo subimos Por acá Y Lo dejamos Bueno En este caso Sabes que voy a A eliminar Estos puntos Nomás Chau Nomás Ahí Vamos a sacar El dedo Este para el lado Esto se va Este se va Este se va Ah no Esto no se va H por aquí T por acá C Hago más curvatura W Para hinchar Esa línea Ahí Aquí tengo Muchos puntos De más Se lo voy a dejar Por si acaso Y los dedos Cuando están En una empuñadura Deberían ir hacia allá Lo voy a mojar Aquí arriba Vamos Un dedo ahí Un dedo ahí Se encuentro B Este quizá un poquito Más grande Q Lo echamos para atrás Ahí Y este lo giramos Perdón 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 Ahí Q Para arriba Eso es Ahí lo escondemos Este lo vamos a borrar Aplicamos la C 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 Le agregamos curvaturas Y vamos a ocultar Esa cosita Los secretos Bien ocultos Ahí Y este dedo gordote Lo vamos a hacer así Vamos a agregar un punto acá Para agregar Esta La guatita T Ahí A ver Cómo queda Este viene arriba Aprieto para arriba Para que quede arriba de todo No más Y ahí vamos modificando Y ahora vamos corrigiendo aquí Ya que tenemos el dedo gordo Vamos a ocultar más piezas Este por aquí Este por acá Ahora cobre ya Y esta Vamos a girarlo un poco Vamos a ponerlo más Ahí si queremos Ahí Ahí aparece Bastante puño Entonces Tenemos esta La vamos a duplicar Con esto Y la vamos a poner Abajo de nuestra Otro brazo Que está Mano, mano, mano Brazo, brazo frente Necesitamos brazo Brazo A Y la mano que dupliqué Es esta Que se va a llamar Mano A De atrás Y Lo ponemos Abajito Ahí Esta, esta Lo movemos Y lo que haré es Con esto Girar la carpeta entera Ponerlo ahí Y a este brazo de aquí Le falta El trocito Entonces este brazo Pero la mano La voy a poner Sobre el brazo Ahí Y este brazo De por acá Cuía Nos falta Vamos a hacer aquí En el puño El Resto La Muñeca Está arriba De esto Entonces Apleto la fecha Hacia abajo Y ahí lo tenemos Perfecto Esta mano La voy a agarrar Un poquito más Arriba Ahí Ya Entonces por ahora Tenemos nuestro Mono Con sus brazos Este brazo Puede estar muy largo Así que lo vamos a dejar Como por perspectiva Un poquito más 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 arriba El brazo de atrás Debe ir un poquito más corto Cierto Ahí El puño Por acá Eso La decoración no tiene Eso Mano Ahí Ya Ahora Vamos a los huesos Grabamos 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 Ahora yo hice una versión 2 Ya Siempre vayan actualizando Sus versiones Por si hay algún error Pueden volver siempre Atrás Vamos entonces A crear En más Un huesillo Y Este Transferado Y Vamos a tomar Todos los elementos De nuestro personaje Hasta aquí Este Este Naked Porque no Lo agarramos Seleccionamos Y lo arrastramos Adentro del mono Y ahora Empezamos a crear Los huesos ¿Ves? La carpeta de huesos Es una Carpeta Carpeta de huesos ¿Ya? Vamos a empezar A crear con esta herramienta De aquí Que es Añadir hueso Selecciono Y yo parto Haciendo un hueso Rut Que es el hueso Que se lleva Al final Todo el personaje Yo lo hago Aquí afuera Y La división De los huesos Los vamos a hacer De la cadera Hacia arriba Para después Hacer desde la cadera Hacia abajo ¿Ya? Todos los huesos Van a tener Una cadena de dirección Todos los huesos Van a llegar Hacia Este Este es el papá De todos Y cada vez que vaya Creando uno Papá o madre Vaya creando uno Van a ir apareciendo Los hijos ¿Ya? Por ejemplo Vamos a comenzar Tengo el hueso Rut Me voy a ir para acá Y quiero hacer un hueso Que se empiece a llevar Desde la guata Hacia arriba Hacemos uno ahí Y otro aquí Que este sería Pecho Abdomen Cuello Este personaje no tiene Así que vamos a hacer Un hueso que se lleve La cabezota Si ven aquí La cadena va Desde este Pasa a este Después a este Y se van acá Si yo llego a crear Otro hueso En otro lado ¡Cluck! La cadena Va a ser Va a continuar así Pero yo no necesito Yo necesito que Voy a crear un hombro Y el hombro no puede continuar Este porque si yo muevo Este hueso Al mover la cabeza También voy a mover el hombro Entonces tengo que cambiar Esa dirección Entonces Voy a apretar Un hombro Voy a hacer clic Alt En este Perdón Alt Clic en ese hueso Para mi siguiente Clavícula Entonces ahora Estos dos huesitos De aquí Tienen como Padre Madre Como familiar Responsable A este hueso De aquí Al medio ¿Ya? Entonces Nuevamente Vamos a hacer Clic en esto Voy a En este caso Voy a apagar la capa Capa hombros Para poder Achuntarle A estos huesitos De aquí Voy a sacar No No haré eso Porque voy a hacer Otro tipo de hueso Otro tipo de brazo ¿Ya? Que es muy útil Así que Lo voy a mojar Para después Para sorpresa No, no para sorpresa Pero para después Tenemos Cabeza Hombros Pecho Abdomen Y ahora quiero una cadera Y de la cadera Como quiero que Toda la zona de arriba Sea independiente De la zona de abajo Vuelvo a mi origen Tic No siempre vuelvo a mi origen Toco la raíz Y voy a crear Un huesito De aquí hacia abajo Que va a ser la cadera Y ahora activamos Las redes Entonces Todos estos huesos De aquí arriba Unidos Van a ese Y de la cadera Hacia abajo Que haremos las piernas Van a ir A este también Pero Entre estos dos No hay Más relación Que El root ¿Ya? Vamos a crear Un huesito Ya tengo seleccionado Este Así que Continúo por aquí Más o menos Por aquí Está la rodilla Bajamos hasta acá Aquí vamos a hacer Un hueso Que se lleve Toda esta parte Y otro huesito Que se lleve La punta Del zapato Vuelvo A la cadera Alt Click Y construyo Mi nueva línea De huesos Para la otra pierna Ahí Acá al medio Y hasta arriba Y hasta arriba Súper Cuando uno crea huesos Quedan con esto Con un poder De influencia Con respecto A los vectores Que están abajo Ahora Si yo Sin emparentar nada Muevo estos huesitos Hay un cierto Movimiento Cierto Pero la Es la La masa Esa energía La que se está llevando Dicho movimiento Entonces Me dice Ya todo lo que está aquí abajo Yo podría moverlo ¿Ves? Pero no es lo que queremos Porque parece como un sueño Ya Y no queríamos eso Espero poder Volver atrás Muy bien Entonces Activamos su poder Si yo aprieto Control A Voy a seleccionar Absolutamente Todos los huesos Y cuando estoy En el modo poder Puedo aumentarle el poder A la derecha Click Arrastra a la derecha O quitárselo Completamente De hecho Menos poder Es más poder Así que Se lo puede Clic afuera Y ya cuando mueva Estos huesos Simplemente Se van a mover los huesos Ya Vamos a emparentar Ciertas cosas ahora Vamos a emparentar Primero Van a decir ¿Por qué haces esta cuestión? Voy a tomar La mano De nuestro personaje Y se las voy a apartar Al igual que El brazo Porque el rey Que vamos a hacer Para los brazos Es un rey especial Que necesito Construirlo afuera Siempre Siempre Estamos en el frame 0 Nunca se metan Para acá Por ahora Ya Para saber bien Que está en el frame 0 Está el cuadrado rojo Ya Vamos a apartar Esta mano Y vamos a apartar Este brazo Ya Incluso Lo vamos a dejar así Derechitos Brazo 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 De aquí Brazo 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 De acá Y Mano por aquí Y mano por acá Ya Ya Que podemos hacer Otro tipo de huesos De hecho Como se me acaba de ocurrir Yo les había advertido Que uno mientras va Haciendo el rey Se le ocurren otras cosas O recuerda otras cosas Esto lo vamos a separar Pero Va a ser un tema Aparte de brazo Tenemos nuestro body Ahora queremos Quizás Hacerle unos huesitos A nuestra capa de atrás Pero Vamos a Construírselo aquí Y la capa Debiera ir Emparentada Desde este hueso Más o menos Entonces vamos a hacer clic A crear hueso Alt Al hueso Padre aquí Del pecho Y Vamos a ir tirando Uno por aquí Otro por aquí Y otro por ahí Quizás Vamos a seleccionar El poder Y voy a ir de a uno a uno También se puede hacer De a uno a uno Cosa de seleccionarlo Derecha Izquierda Derecha Izquierda Control S Ya Vamos a empezar A aparentar cosas nuevas Aquí Suele ocurrir un error O si Si le llega a pasar Esta es una buena manera De solucionarlo Si Tengo dos opciones Tengo una carpeta Que yo puedo Emparentar Con esto Que es Vincular la capa Si yo vinculo la capa A este hueso Cada vez que yo mueva Dicho hueso La carpeta Del cuello También se va A A emparentar O sea Todo lo que está adentro Se va a emparentar Pero si yo quisiera Emparentar después Los puntos Desaparecen los huesos Como Oye Pero yo quería En realidad Emparentar Estas tres cositas Al hueso Aquí abajo Porque no creo Que se mueva Pucha No se puede Porque está Tu carpeta Emparentada Ya Y como Como hago Para que Ahora quiero Emparentar esto Ya no quiero Emparentar la carpeta Como Desemparento Haces click En la carpeta Emparentada Haces click En el En el Vincular Capas Yo por lo menos Lo hago así Alt Clic afuera Y ahí Ya mi Carpeta Cuello Ya no está Vinculada A esto Y ahora puedo Volver Y vincular Los Huesitos Mira Cada cierto Tiempo Vuelvo acá Si es que hago Una modificación De movimiento Vuelvo aquí Y vuelve A la posición Que yo Lo había elegido Si quiero Modificar La postura Del hueso Lo hago Con este Símbolo Ya Lo pongo ahí Y por mucho Que yo vuelva El hueso Se queda En el lugar Que lo establecí Ya Que es Seleccionar Hueso Ya Señores Entonces yo Quiero que La base Yo no quiero Que la carpeta Se me pegue Yo quiero Que los puntitos Se me peguen Entonces Selecciono Me meto A la carpeta Selecciono El vector Y ahora Empiezo a apretar Aprieto la B larga Selecciono El hueso En el cual Quiero apretar Todos estos vectores Y Latina Y Con el modo Lazo Activado Que está aquí A mi me gusta Modo lazo Que si no es modo así Yo prefiero El zorro Así que Selecciono Con la B larga El hueso Que quiero Aprieto la I Selecciono Todos los vectores Que quiero Que se pego TNS Enter Me voy Acá Y miren Está emparentado Ya Ahora Hay que hacerlo Con todas las cosas Vamos Por Esto Esto Voy a querer Quizás Que mi base Vamos a pegar Algunos puntos Voy a apretar La letra B Voy a seleccionar Mi hueso al medio Y la tina Y quizás Quiero que solamente Se le peguen Estos puntos Eso de ahí arriba Enter Y Quiero que el hombro Aprieto la B Y la tina Se lleve Estos puntos De acá Vamos a ir viendo Que es lo que pasa Ya Es prueba y error Prueba y error B Seleccionar Este hueso Y esos puntos Enter Entonces si me voy A revisar ahora Tengo que Se mueve Eso Mira Me faltaron Las decoraciones Me faltaron Emprentarlas Ya Me voy a la decoración Aprieto la B Este huesito Debería llevarse Esa decoración Y Quizás Toda la sombra Que está aquí Debiera quedarse En el lugar Ya que es una sombra Quizás la sombra No debiera moverse Tanto Entonces si es que Quiero que se quede En el lugar La emparento Toda Al hueso Al medio ¿Será? ¿Será que se ve bien así? ¿Que la sombra Quede ahí en el lugar? Yo creo que Podría Podría seguirla Bueno yo No sé Las sombras siempre se quedan En el lugar No se mueven tanto Ya Entonces Ahora La mano Que están aquí Las vamos a dejar El brazo Las vamos a dejar Para el final La orejita Podríamos agregarle Un huesito Si queremos Para mover Esa oreja O Emparentarla A este hueso Selecciona hueso Y latina Enter ¿Se acuerdan Que teníamos Una oreja Oculta Atrás? Pues también Hay que emparentarla A esta Pero cuando Lleguemos al lugar La peluculuca Recomiendo Pegar Solamente Los vectores B Hueso Cabeza Y latina Nuestra peluculuca Pum La decoración Pum También Lo hice rápido Porque ya tenía Seleccionado El hueso Y pasé Simplemente De un vector A otro vector Para pegar Peluca A Base Mi hueso Ya está Seleccionado Así que Prende Se aprieta Y Me lo va a seleccionar Y si se fijan Los colores De los vectores Cambian Según El color Del hueso Que eso es Muy 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 Útil Cuando uno Está Buscando Así Vector Por puntito Por puntito Eso es muy útil Y De corazón Que está aquí También La vamos a aparentar A ese hueso Sacará Después Vamos a ver Que líos Hacemos con esto Cuando hagamos La La rotación De la cabeza Las cejas A las cejas Quizás Podríamos agregarle Unos huesitos Yo les había contado Que las cejas Me encantan Así que Vamos a crearla Vamos a crear un hueso Voy a hacer clic afuera Para no tener Ni un sexy No Voy a crear un hueso Alt Este Y Podríamos hacerle Una cejita Por Así Y otra así Quizás Podría ser un puro punto También Que mueva Toda la huesa Que mueva La ceja Y después Los puntos A la animación Movemos los puntos Nomás Podría ser también O podría ser esto Hola Pico Coire Poco tus cejas Hacemos así Podríamos hacer Unas cejas Móvil Que si yo Que si Ya bueno Vamos a decir Voy a volver aquí Al hueso Al medio Alt Este Porque quiero que Que estas cejas Estén siguiendo este hueso Ahí Y ahí Y recordemos Que esto tiene Super power Así que quitarle El power Ahí Super Y si miramos La red Se va para allá Que más 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 Tenemos Esto Eso 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 Ah Vamos emparentando Sigue Vamos emparentando Cejas Las cejas Estamos en las cejas Vamos a hacer clic en este Y voy a meter todos nomás POP Eso quiere decir Que nuestras cejitas Van a tener Sí, claro Está bien No lo sé Eso se ve horrible Pero lo vamos a corregir Sí, mi cara Está en regla Ya Control ese Always Ya Vamos por las cejas Los ojos Los ojos Los ojos Los ojos Los vamos a dejar Para más rato Los ojos La nariz Aprieto la B aquí Y por aquí Los ojos Todavía no los voy a emparentar Porque Los voy a meter En En la acción Entonces prefiero Hacer la acción De rotación Primero Y después empezar A emparentar Los huesos Algunas veces Me ha producido errores Entonces Prefiero evitarlo La boca también Obviamente La boca Hay que hacerle más bocas La cabeza Importante La cabeza Tenemos la base La base De nuestra cabeza B Ahí ya está Seleccionado Y Nos vamos a llevar Todos estos puntos Excepto los de aquí Abajito Que quizás Se los vamos a dejar Pegado Al pecho Ya Enter Aprieto B Selecciono ese hueso De ahí Y me quedo Con estos puntos Enter Vamos a ver Si se ve raro Eso o no se ve raro Ya Por supuesto Que se ve raro Amigo ¿Dónde está mi cara? Ah Todos mis secretos Ahí se ve La otra La otra patilla Aquí vamos a hacer Quizás Que O Podríamos emparentar Estos puntos De aquí A este Cosa que cuando mueve El cogote Podría funcionar A ver Allá vamos Chiqui 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 Cuello 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 Base Aprieto la letra B Y vamos a ver Qué pasa Si emparento Estos puntos De aquí A ese hueso Cuando este hueso Se pase Quizás este punto Sobre pase A este Y genere Alguna cosa Mea rara Pues todo Se puede solucionar Con nuestros amigos Las acciones ¿Ven? Cuando ya se pasa Ahí el vector En esta parte Pero eso Lo vamos a arreglar Ya Súper Contra ese ¿Dónde vamos? La decoración Esta decoración Esta también Se van a llevar Estos puntitos Estos de aquí Esa sombrita De arriba Esta Y ese Estos dos cachitos De aquí Enter ¿Hay alguna decoración más? Tip tip Y hay una decoración De pelo parece Tip 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 Y ese pelo Aprieto la B Y se va a ir con S Enter Control S Pasamos la cabeza Estamos en la oreja A La oreja A También Voy a apretar la I Ya tenía seleccionado el hueso Enter Se va a ir con ese huesito Ya estamos por La parte del cinturón Cinturón La base Se la vamos a pegar Todo A la cadera Enter La decoración Cadera Enter Y la chapa Cadera Enter Pasamos al cuerpo La base Vamos a pegar Pecho Que se lleve Todos los puntitos De arriba B Que se lleve Los puntitos De abajo Podrá ser o no O quizás Estos tres puntos Deben ir pegados a esta Este Llevarse Estos de aquí Eso vamos a hacer Vamos a hacer así Vamos a hacer una pulita Primero Así Así No Ves 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 Vamos a hacerlo de abajo A arriba B Cadera Cintura Enter B Este hueso Puntos del medio Doble B Arriba Se lleva Hombros Y creo que ahí va a funcionar mejor Bien Control S La sombra Completa Se la va a llevar Ese hueso Que ya está seleccionado Así que con I Enter Y me falta la línea La línea Una parte de esta línea Se emparentó con esto Así que bien Esta parte de abajo De la línea Va a ir emparentada A este Quizás debería ser este También Apreta Shift Selecciona Ese otro punto Enter Y este punto Que estaba emparentado A ese hueso Ahora está emparentado A este Ahora se ve verde Control S ¿Qué tenemos aquí? Piernas Las piernas Ya Lo ideal es que esos puntitos Siempre estén en esa unión O puedo Achicar los huesos O mover los puntos Voy a mover los puntos Este hueso Se va a llevar Estos puntos Este hueso De aquí abajo Se va a llevar Estos puntos De abajo Eso es El zapato Lo vamos por la base Este hueso De aquí Se va a llevar Voy a marcar todo el zapato No es lo mismo Y ahora Voy a ir quitándolo Este se lleva Eso ¡Alto! La decoración Nuestra chapita hermosa Va pegada A este hueso Enter B y latina B y latina B y latina Enter B y latina Enter Eso ya está emparentado Ven que se ven los colores Son funciones de muy buena La cadera La base Todo ahí B Hueso Y Enter Y Enter Bajajajaj ¿Qué tenemos aquí? Otra pierna Base Vamos a corregir los puntos De nuevo Aperto la G T Por ahí B por acá Y por allá Selecciono esos puntos Sacada Ve por aquí Y por acá Sacada Zapatos ¿Dónde está el zapato? Zapatos 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 Y aquí repetimos lo mismo Aperto la B Y Se llevará esos puntos Aperto la B Y le voy a quitar ese punto Listo Deco B Y Enter Cierra Mano, mano, brazo Y que es Esta es la capa La capa Por el momento Vamos a hacer que Este huesito del pecho Se lleve Esa parte Ahí arriba Que este De acá Se lleve Estos puntos De acá Este hueso De buracuyas Y esos dos puntos De buracucú Y ese hueso Allá abajo Se lleve Esa parte Guasa capa Nada tiene Acciones Ni nada todavía Pero Oriba Saludos Eso me va a ayudar Saludos Mira lo importante La cadera Muy bien La cadera ¿Ves? Five hours Qué falta De esta Mi rostro Todavía no me aparentas Mi rostro Maldito creador No, todavía no Entonces Otra vez Vamos a ¿Qué vamos a hacer ahora? Hacer Estos brazos De aquí No Todavía no Lo dejaremos para después La sorpresa Para el final Ahora Vamos A Construir Acciones Si es Acciones Y Vamos a Partir Por Vamos a Hacer Hacer Acciones De estos puntitos De aquí ¿Cómo se hacen Las acciones? Vista Ahí no es Amigos Ventana Acciones Control K Para no más Aires Aquí Cada hueso Tiene Tiene un nombre B De bone Y Este va a parecer Que sea el Uno Ah no Perdón Este es el Uno Dos Tres Así según su Creación ¿Ya? Así que Queremos Aparentarle A la cabeza Vamos a Hacerle una Acción Aprieto Nuevo Me va a decir ¿Quieres poner el Nombre? Esta acción Tiene que tener Nombre del Hueso Así que Dejenlo así Tal cual Póngale Yes En esta Línea del Tiempo Es donde Se va a ejecutar Tu acción Yo por lo De girar Soy un Exagerado Y me voy Al 120 Entonces le digo Que cuando Este hueso Que está marcado Rojo Super Mega Power Se vaya Hasta este Punto La idea De exagerarlo Igual un poco El cuello Los puntos Generen Una animación Siempre Entonces Ay perdón Ese me Estuvo Moviendo Por allá Así Entonces Cada vez Que yo hago Va a generar Ese movimiento Ya Así que En esta parte De aquí Quizás Deberíamos Darle más Olgura Ahí Está exagerado Ya Quizás La camisa De allá No debería Ni siquiera Se me pasó Un punto No debería Ni siquiera Moverse Ahí Quizás Esta camisa De aquí Cuando se estira No debería Moverse Tanto Ahí Vuelvo Al hueso Línea Principal Probamos Bien Queremos que esto mismo ocurra Ahora hacia el otro lado Como crear una segunda acción A un mismo hueso No hay problema A lo mejor ya lo soluciono para ti Seleccionas el hueso Nuevo Dice B4 2 Es una segunda acción Para un mismo hueso Nos vamos para el 120 Y lo tiramos para el otro lado Lo forzamos igual Ahí Nos vamos A los puntos de acá Modificamos los puntos Como que Como queramos Para que Así Entonces Y aquí van apareciendo cosas Nosotros quizás Debiéramos hacer Una camisa Allá atrás Una camisa de fondo Para que cuando Se separe No nos quede esa cosa rara Entonces Ahí Bien Funciona Vuelvo A los huesos Vuelvo A la línea principal No tengo idea Si es que ese orden Es obligatorio o no Pero yo siempre lo hago Hago la acción Vuelvo a mi hueso Y vuelvo a la línea principal Para que no quede Ningún key extra Ninguna cosita Que Se escape de mi control Guardamos Vamos a hacerle entonces Lo que dijimos En la parte de atrás De la cabeza 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 Esta es la capa Hombros Cabeza 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 ¿Y eso qué es? ¿Qué es esa cosa de atrás Que podríamos utilizar? Ah ya Ese es el cuerpo No, no, no Cabeza Aquí Incluso aquí Abajo de la oreja Vamos a crear un vector Nuevo Que se llame Cuello Atrás 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 Bien L Cabeza Este color A T Creamos el trazo Aprender la C Para que me quede recta Aprender la T Y esta La C Ahora Y ahí se le doy curvatura Ahí Y ahí Y como buen fondo de camisa Voy a hacer un poquito Un poquito Más oscuro Más oscuro Ahí Enter Y ahora Esto que acabamos de crear Pues hay que emparentarlo Está bien emparentado A este Y yo me voy a Cuello atrás Aprender la I Saca la pa Y ahora lo más probable También es que tengamos Que agregarlo A la acción Vamos a ver Que es la que pasa Claro Y ahí Entonces Clic acá Me meto las acciones Doble clic en esa Me voy a 120 Me voy A cuello atrás Y aquí T Y hacemos las modificaciones Correspondientes Y aquí vamos a seguir La línea del tiempo Para ver cómo se comporta Esa esquina Funciona Hueso Línea principal Lo mismo al otro Me voy aquí Donde está mi cuello atrás Justo por acá T Chiquitiqui Chiquitiqui Movemos ahí Y esto también La vamos a ver un poquito Ahí Vamos viendo Funciona Pumba Capumba Pumba Cosa que hago Cosa que grabo Muy bien Ahora Pero estaba tomando Algo Ya Chiquitiqui Cuello atrás Cinturón Creo que eso ya está Emparentado ¿Qué otra cosa? Ah, estamos haciendo acciones Vamos a hacer una acción aquí De la pierna De esta pierna Vamos a ver cómo se mueve Primero Si es que la requiere O no la requiere Ocurre eso Pero eso se puede solucionar Muy simple En la animación Subiendo este hueso Así que no es necesario Esta es la que me preocupa más Y Quizás esa también Ya Vamos a partir por esa Este Acción B12 Gracias Me voy al 120 Que exagero el movimiento Ahí Me voy a la pierna 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 Si es la pierna A ¿Cómo? Debe ser la pierna A A detrás Necesito la pierna F De frente Pierna 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 Te encontré Ahí Base Entonces cuando esa pierna Esté por ahí Vamos a decirle A estos puntillos Que sutilmente Se muevan Vamos a ver Como va El viaje en el tiempo Aquí Voy a ir al 2 Esto podría ir ahí Y este podría seguir ahí Aquí en el 3 Quizá ya debiéramos subirlo un poco En el 4 Ahí Y aquí para que ya llegue ¿Ves? ¡Woohoo! Aquí se nos mete esa sombra ¡Ve! 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 Este Inicial Y ahora Esto Piernas Cuando se doble para allá Cuando se doble para allá Seleccionamos ¡Ve! Nueva acción Muchas gracias Yes 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 ¡Ve! ¡Ve! ¡Ai! Pierna Frente Y acá Atención Son entre dos puntos Muy simple Muy simple la pierna Así Y con la C Le voy a dar la culpadura que me gusta Incluso aquí le puedo dar más culpadura Ya que yo achicare Y ahí está, funciona Principal, perdón Ahí y principal Bien Haremos que este mono pueda volar la piedra para el otro lado Bueno, que no, que no Lo tenemos seleccionado Aprieto 13, versión 2 Y vamos a forzarlo para el otro lado Este movimiento nunca lo va a hacer, pero son bonitos animados Así que pueden hacer lo que tú quieras Vamos a corregir ese por aquí Este por acá Vamos a quitar la letra C Este lo vamos a dar un poquito más Y creo que se vea bien Super Volvemos aquí Y volvemos a nivel principal Ahora, este hueso Como que oculto atrás No es necesario quizás hacerle una acción Así que le vamos a hacer solamente a esta Nuevo Yes 120 Y aquí tú decides qué número Yo soy exagerado Gente lo hace Al 24 Al 48 Al 102 No sé Yo lo hago más grande Doblamos por aquí Y ahora es la otra pierna Y aquí repetimos la acción Aprieto la T Voy modificando los puntos Más o menos Más o menos me trato de poner Parece que aquí está la rodilla Entonces Los puntos más o menos ahí Achicamos esta curva Funciona ahí Vuelvo acá Y vuelvo acá Le vamos a hacer otra Para otro lado Que quizás no es necesaria Pero Giramos Forzamos Pierna A Y aquí lo mismo T Un poquito por acá Un poquito por acá Entonces lo que hace Estos huesos inteligentes Es exactamente Mover Hacer una pequeña animación Automática Solo Entonces cada vez que tú muevas Ese brazo Significa que esa animación Va a ocurrir En un plano Por así decirlo Escondido Es una animación Oculta Ya Volvemos por aquí Y volvemos por acá S Control S ¿Cómo se mueve en esta patita? Y esto Mira Funciona bastante bien No le vamos a hacer nada Podríamos modificar Que cuando este se super gire acá Corregir estos vectores Pero Para que vamos a estar exagerados Funciona Ya Clic afuera Ahora que ya hice Unas acciones Estas acciones A estas piernas ¿Ya? Ahora recién Vamos a hacer Un truquito De Un huesito que va por acá Que nos va a permitir Que el mono esté Anclado al suelo Porque si yo muevo esto Se me mueve para todo el lado ¿Cierto? Lo que vamos a hacer Ahora Es muy buena Es muy buena Vamos a crear un hueso Mira este está seleccionado rojo Que está emparentado Absolutamente nadie Es un hueso completamente independiente Amigo Al clic afuera Y voy a crear un hueso aquí Más o menos importante Así Le vamos a quitar el super power Y le vamos a poner un nombre específico A este sí que le voy a poner el nombre Entonces antes de hacer cualquier cosa con el hueso Le voy a cambiar el nombre Selecciono el huesito Me voy acá arriba Borra su nombre Y lo nombraremos Y ahora este muchacho Hola soy T1 Y este compadre Lo vamos a tomar Lo vamos a tomar de aquí Para moverlo Y lo voy a acercar a esta unión Hasta que se me magnetice Y lo hacía 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 Y se me magnetice Eso Ya Vamos a hacer lo mismo Voy a crear otro hueso Alt en el aire Click Y vamos a crear otro Le quito el super power Lo renombro Lo notizamos como T2 Lo seleccionamos Y lo pegamos acá Voy a modificar su tamaño Y ahí Tenemos T1 y T2 Lo que vamos a hacer Con T1 y T2 Es decirle que Este que no está Inclado a nada Sino que aquí Al magnetizarse Se pega con estos Entonces los va a seguir Pero Se va a volver como El guía de estos Entonces le vamos a decir Que este hueso En sus opciones de hueso Va a tener un objetivo Constante Que es seguir A T1 Entonces Donde está T1 Acá abajo Este va a estar Aparece ese circulito Y este va a estar Constantemente siguiendo Lo que hace este Ya Entonces Como ejemplo Si yo tomo esto Y tomo A T1 Va a ocurrir eso Va a ocurrir eso Vamos a poder Mover este hueso Para donde yo quiera Y si yo tomo el root El personaje está pegado al suelo Pero Pero Está ocurriendo Que este Se está yendo con el movimiento Para solucionar eso Le vamos a decir A este hueso Que se está llevando A este más chico Que él Sea un ángulo independiente Y él Haga Siempre que yo lo mueva Él se va a mover Entonces Genero esto Hola amigos Se me quedó la pierna Entonces yo lo leo más Estoy forzando la despegada De ese hueso Ya Porque él como no está Emparentado a este Dice Oye Yo no tengo por qué ir allá Somos Bebeas Ya Repetimos la acción Con este Ahora Con el T2 Entonces Este hueso Necesito que siga Aquí Objetivo Al T2 Y que este hueso Tenga un ángulo independiente Cada vez que yo Abra esta ventana Y seleccione huesos El menú va a ir cambiando Al hueso específico Ya Al que yo seleccione Entonces Si yo se dice No esto Este que Teníamos que hacer O es independiente Perdón Ángulo independiente Y ahora lo cierro Y ahora tenemos Esos dos huecitos Que más Acción es que vamos a hacer Unas acciones Aquí Pecho B3 Al 2 120 Lo muevo vamos para allá, voy a apagar la capa y nos vamos a ir al cuerpo, seleccionamos acá, movemos los puntos, y esto es lo que va a ocurrir con el cuerpo cuando nuestro amigo se doble así, super, esto y volvemos, doble clic, sigo, ese hueso sigue seleccionado, vamos a crear una segunda acción, que es hacia el otro lado, por aquí, nunca va a llegar a esta posición, pero, es mejor tenerla, hacia allá, volvemos y volvemos, si se fijan la sombra, le agregamos una acción a la sombra, si, le vamos a agregarle alguna cosita, ya, la decoración, nos metemos en, voy a seleccionar este hueso, me meto a sus acciones, doble clic, me las abre, y lo que vamos a hacer, es que esta, como partía así, la vamos a rotar un poquito, uy, me estoy llevando ese punto, que no me quiero llevar, no señor, no señor, no señor, esa línea quedó bien, así que no la vamos a modificar tanto, lo que vamos a hacer es subir la sombra, nomás, aquí, y esta, esta veía aquí bastante bien, así que, ahí, muy bien, y ahora me voy a pasar a la B3, doble clic aquí, y va a ocurrir algo similar ahí con la sombra, ahí, a ver, ya, vuelvo aquí, doble clic acá, control S, que más, 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 tenemos eso, tenemos eso, vamos a hacer la rotación de la cabeza, rotación cabeza, para la rotación de la cabeza, ya, bueno, igual, se mueve aquí, se mueve acá, se mueve aquí, tiene su superpiena, su superpiena, a la capa, también vamos a hacerle un par de accioncitas, para que no se muevan feo la sombra ahí, la capa, 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 donde está la capa espalda, la capa espalda, ya estaba emparentado, faltó la decoración, nomás, y la decoración B se va a llevar esta mejor, se va a llevar esta de por aquí y esta sombrita se la va a llevar este de por acuya y, bueno, no le hagamos nada si funciona ya vamos a la buena nomás, rotación control S la cabeza para la rotación de la cabeza vamos a crear un hueso aparte alt, clic en cualquier parte y con mi personaje ya está en tres cuartos voy a necesitar un hueso que haga así nomás clic que este sea en esta posición sea tres cuartos y cuando llegue hacia acá abajo va a estar en la otra posición a no ser que hagamos uno así y que baje ya voy a caer el hueso ahí le voy a quitar el super power y voy a meter en sus en sus atributos ya voy a ir a la extricción de los huesos y aquí clic derecho podemos mover sus ángulos entonces la vamos a dejar de 180 y aquí lo vamos a dejar en cero cosa que haga ese movimiento de 180 grados nomás bien esa es su posición original base y le podemos poner nombre si queremos pero yo le dejo los nombres que vienen nomás me preocupa más como esto cambiarle nombre a otras cosas y acción b5 cuando b5 llegue hasta acá esta cabeza tiene que estar rotada ¿cómo lo haremos? ¿quién va a pasar? próximo capítulo no 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 no